Hola a todos, seguimos mostrándote las mejores vivencias paranormales, grabaciones que en la actualidad se encuentran haciéndose virales a través de las redes sociales, videos donde tratan de demostrarnos que el mundo de lo sobrenatural se encuentra más cerca de lo que tú te imaginas y que cualquier persona puede tener una experiencia sobrenatural, ahora veremos grabaciones variadas, desde extraños fantasmas, en actividades del día de muertos, apariciones aterradoras en un parque, fenómenos paranormales, en una sesión espiritista y una supuesta bruja, entre otros videos más, es así que te pedimos que te pongas cómodo, le subas el volumen a tu dispositivo, apagues todas tus luces y veas esta recopilación hasta el final, comencemos. La dimensión oscura René M. Granados, comparte una grabación bastante reciente, hace aproximadamente 14 horas, sube el siguiente video con el siguiente contexto, este video fue documentado por organizadores del evento de las inmediaciones del ex convento de San Bernardino de Siena en Xochimilco, aparentemente podemos ver lo que parece ser un festival del día de muertos, pero a través de este sitio, se logró notar algo bastante aterrador, una figura bastante extraña, que se encontraba vigilando a todos los que se encontraban en ese momento, pero ahora, observemos. ¿Qué opinas de este video? La propia persona que subió esta grabación la señala, aparentemente en el techo de aquel convento, se puede ver una sombra al parecer de color blanco, caminando por todo el techo de aquel convento, pero llega a cierto punto donde aquella figura desaparece, la persona que comparte el video comenta, que eso puede llegar a tratarse de un supuesto fantasma, pero dime, después de haber visto esta grabación, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Crees que en realidad, se pueda tratar de un fantasma, o tal vez, pueda ser otra cosa más? Irene, una seguidora nos comparte la siguiente grabación, ella comenta que el video no es suyo, lo encontró por las redes sociales, especialmente a través de tiktok, Irene nos comparte el siguiente contexto. Buenas noches la dimensión oscura, te envío esta grabación que se me hizo bastante interesante como aterradora, te comento que el video no es mío, no es de mi autoría, lo encontré a través de un perfil de tiktok, con el nombre de Alexa, ella comenta que vive muy cerca de una supuesta bruja, y que siempre que pasa por aquella zona, se escuchan cosas extrañas, y además, la persona solamente sale por la noche, y tiene un aspecto bastante aterrador. Ella dice que se trata de una bruja, ya que es el rumor que se encuentra por todo el vecindario, y muchos la han visto realizando cosas extrañas dentro de su casa, es así, que una tarde que pasó a través de su casa, pudo observarla y grabarla, y parece, que aquella persona sí que es aterradora, no te puedo decir que sea una bruja, pero te pido, que analices el video, primeramente, observemos. ¿Qué opinas de esta grabación? Te podemos decir que sí es bastante extraño el rostro de aquella mujer, una mujer aparentemente anciana, una persona demasiado delgada, un rostro bastante interesante como aterrador. Es evidente que no te podemos decir que se llega a tratar de una bruja, ya que no tenemos más datos sobre la persona, no sabemos si en realidad, practique la magia negra, solamente el pequeño contexto que nos da Alexa. Esta persona sube una segunda grabación, tratando de darnos una perspectiva de aquella zona, pero, parece que Alexa no se dio cuenta de algo, un perro, que se encontraba fuera de aquella casa, y que aparentemente se encontraba observándola, miremoslo. Dicen que la que busca encuentra, y pues, este es mi camino para ir a hacer mis compras, entonces ahora sí voy grabando intencionalmente, no voy a, esta es la puerta, esta es la puerta y no hay nadie, voy grabando, pues, directamente, no discretamente como la vez anterior, pero no, no tuve éxito, aparte de que sí tengo mi edito punto com. Dicen que la que busca encuentra, y pues, este es mi camino para ir a hacer mis compras, entonces ahora sí voy grabando intencionalmente, no voy a, esta es la puerta, esta es la puerta y no hay nadie, voy grabando, pues, directamente, no discretamente como la vez anterior, pero no, no tuve éxito, aparte de que sí tengo mi edito punto com. ¿Qué es lo que opinas de este caso? ¿Crees que aquella mujer se pueda llegar a tratar de una bruja? ¿Por qué Alexa no miró a aquel perro? ¿Por qué aquella mujer se encuentra mirando directamente a Alexa, como si supiera lo que está haciendo? ¿Qué crees que en realidad, se encuentre pasando dentro de las paredes de aquella casa? ¿Qué esconde en realidad a aquella mujer? ¿O simplemente, se pueda llegar a tratar de una simple persona? Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué sensación te dio aquella mujer? Muchos de los seguidores de Alexa comentaron que ellos, inmediatamente a observar a aquella misteriosa dama, sintieron una vibra bastante pesada. Dime, ¿tú sentiste lo mismo? ¿Qué sensación te dio aquella? 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 ¿Qué sensación te Y ahora continuamos con una grabación, un video que fue subido a través de un perfil de TikTok con el nombre de SoyNathanael33. Esta persona comenta que se encontraba transitando a través de una carretera desolada, cuando algo le llamó la atención a través de la ventanilla. Afuera de su carro había un parque, comentando que exactamente en aquel lugar se había lo que parecía ser una persona o una figura parada en medio de la oscuridad. Decide bajarse y empezar a grabarlo todo, para ver si necesitaba alguna ayuda o tal vez pudiera tratarse de algo más. Pero al bajarse, se da cuenta de que aquello no era nada normal, y para poder demostrarlo, compartió la siguiente grabación. Observemos. A ver, vengo llegando aquí a mi casa, y me pareció ver algo parado en las escaleras. La verdad, no sé si dice algo. A ver, es ahí. La verdad, no creo yo tanto en esas cosas de que se aparece alguien. Según aquí, según aquí que se aparece, según. ¿Era aquí? No hay nada. A ver aquí, ¿no? Oye, si el canse de ver algo. Vámonos, jugué. ¿Qué opinas? Se puede ver una misteriosa figura exactamente cuando se baja del automóvil. Muchos comentan que puede tratarse de un supuesto niño. Otros más dicen que simplemente puede ser una pareidolia. Lo interesante sucede cuando aquella persona sale a investigar exactamente este punto, dándose cuenta que ahí no hay nadie. Inclusive, sus pensamientos de aquel sujeto es que se lo llegó a imaginar todo, quedándose con la interrogante de que ahí efectivamente había algo. Pero cuéntame, ¿qué crees que en realidad se haya escondido en aquel parque? Muchos comentan que puede ser un fantasma. Otros dicen que pueden ser los famosos gente sombra. Y otros argumentan que eso simplemente era una pareidolia. A ver, ¿es ahí? A ver, ¿es ahí? No creo tanto en esas cosas de que se aparece alguien. Según aquí. Según aquí que se aparece, según. ¿Era aquí? Seguimos con una grabación bastante interesante. El video fue subido a través de Reddit por el portal de R-Ghost. Una persona comparte la siguiente grabación de una supuesta investigación urbana a una casa supuestamente embrujada. Los autores comentan lo siguiente. Una barra de metal se levanta por sí sola y cae durante una investigación paranormal dentro de una casa embrujada. Esto sucedió en una noche de negocios. Para realizar una investigación paranormal, una varilla de metal sube y baja justo detrás de nosotros. Esto provocó que subiéramos corriendo a las escaleras para revisar las imágenes. Y al observar, captamos esto. Observemos. A través de la cámara de seguridad, podemos ver a todos estos sujetos reunidos en una mesa. Parece que se encuentran hablando de algo, pero exactamente detrás de una de las señoras, podemos ver lo que parece ser una barra metálica. Es exactamente este artefacto el que se levanta y parece querer pegarle a la mujer que se encuentra ahí. Muchos de los seguidores comentaron que eso no fue algo normal y más bien pareciera ser un supuesto ataque, muy posiblemente de la entidad que vive dentro de aquella casa, para tratar de ahuyentarlos. Pero cuéntame, ¿qué opinas de este video? ¿Te imaginas que aquella barra metálica hubiera impactado en aquella señora? Sin lugar a duda, le hubiera causado algún daño. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba y nos dejes algún comentario. Esto nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias. Y recuerda que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche y te esperamos para el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!